Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es una tremenda denuncia que nos ha llegado de la organización en defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, que ahora os vamos a contar aquí en las dos noticias. Y el mega todopoderoso Google vuelve a estar en el punto de mira de la Unión Europea, que le acusa esta vez por el dominio de la compañía en la publicidad online. Como pierda todos los casos que tiene abiertos, Google acabará teniendo que pagar una multa multimillonaria. La Unión Europea Los 30.000 fiebers estarán cantando, bailando y dando botes en el Festival Internacional de Benicassim, que se ha ganado por derecho ser una... Los preferentistas esperaban que se decidiera hoy, pero finalmente la sentencia por las preferentes en Caja Madrid llegará después del verano. Es una macro demanda que puso sobre los contactos para formar gobierno. Los socialistas insisten en que Rajoy debe buscar el sí de Ciudadanos, aunque Rivera no está dispuesto a abrir esa puerta. Y en el PP dicen que se puede hablar de todo para conseguir apoyos, incluyendo su propia reforma laboral. Y tenemos una noticia de última hora. Un camión ha embestido esta noche a un grupo de personas en Francia, en la ciudad de Niza, cuando acababan de terminar los fuegos artificiales por la fiesta nacional del 14 de julio. Hay muertos y numerosos heridos, pero es todo lo que se sabe de las víctimas. Las autoridades no descartan que se trate de un atentado. Si se amplía la información de aquí en que terminamos las noticias, os la contamos. Mientras tanto, vamos a continuar con la noticia con la que abríamos esta noche en el informativo, que es un informe escalofriante. Lo ha publicado Human Rights Watch después de una investigación en varios países en los que la homosexualidad sigue siendo un delito que en algunos casos conlleva la pena capital. El informe es dramático no solamente por la realidad que refleja, sino por los métodos perversos que se emplean en la persecución a homosexuales. Si ahora os decimos que vamos a hablar de ratas, igual a algunos se escapa un gesto así extraño, ¿no? Pero vais a ver que todo tiene un lado positivo. Antes de despedirnos, vamos a actualizar esa información de última hora en Niza, donde un camión ha arremetido contra la multitud esta noche cuando acababan de terminar los fuegos artificiales por la fiesta nacional del 14 de julio. Hay al menos 30 muertos y numerosos heridos y las autoridades no descartan que se trate de un atentado. Nosotros nos vamos ya, la noticia irrumpía durante este informativo. Más información en el canal 24 horas de forma ininterrumpida y también en rtv.es. Nosotros nos vemos el lunes que viene. Buen fin de semana, Dios.